Están gastando la plata del pueblo, el sudor del pueblo, el dinero del pueblo, lo están gastando en cosas inútiles, comprando locales, entre comillas de culto, templos de medio millón de dólares. En Italia, en Europa, hay congregaciones que dicen que son de sana doctrina y compran locales de 300 mil euros, 500 mil euros o pagan arriendo de 5 mil euros. Para mí es una locura. Sana doctrina dicen que son. Eran de sana doctrina. Pagan alquileres de 5 mil euros. Por eso que tienen que poner restaurantes dentro de la iglesia. Arrepentíos y volver a la senda antigua. Aleluya, te está hablando el Espíritu Santo. Por eso tienen que vender papas fritas, arroz con pollo, sopa dentro de la congregación. Tienen restaurante porque están pagando 3 mil euros al mes. 2 mil dólares al mes. En Chile también, en Sudamérica, hay iglesia de gente humilde, gente que no tiene recursos y pagan 2 mil dólares de alquiler. Mira, sácate la corbata, varón, anda. Aleluya, anda a humillarte a los pies del cordero. Amén. Y no te ofendas conmigo. Yo estoy hablando en el nombre de Jesucristo. Lo sé que te va a molestar esta palabra. Te va a molestar y vas a decir que yo soy un rebelde, pero el rebelde eres tú. Bájate del altar de lujo que tienes. Aleluya. Y vuelve a la iglesia primitiva. Aleluya. Tu crees que el apóstol Pablo iba a gastar 3 mil euros al mes de alquiler? Dios mío, una locura. Aleluya. Santo de Israel. Tu penses que el apóstol Pablo habría pagado 3 mil euros al mes de alquiler? De un local. Es una pazía esto. Torna a los sentimientos anticos. ¿Tú crees que Pedro, que Juan, que los discípulos iban a gastar 5 mil euros al mes de alquiler? O iban a comprar un local de culto, un templo. Le dicen templo, ellos le dicen. Como los fariseos. Tienen su templo. Pero el templo, este es el templo del Espíritu Santo. El cuerpo. Aleluya. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Abba, Padre. Dios mío, voy a tener que hacer una predicación en español más tarde. Bendito es el Cordero. Amén, Señor. Ayúdame. Te pido en el nombre de Jesús. ¿Tú crees que el apóstol Pablo iba a comprar un templo de 500 mil euros? ¿Para qué? ¿No sabes que cuando viene el arrebatamiento todo se va a quedar aquí? ¿No sabes tú que todo se va a quedar aquí? Que el Señor reprenda. Están construyendo templo. El nombre de Jesús. Abre los ojos, por favor. Todo eso es vanidad de vanidades. Amén. Hay que volver a la iglesia primitiva. Hay que volver a la humildad. Hay que volver al Espíritu Santo. Y saca el comercio de la congregación. Saquen el comercio de la congregación. Saquen los negocios que tienen metido ahí. Saca el restaurante. La iglesia no es un restaurante. Un centro comercial. Un shopping center. Dios mío, el Señor está hablando. Nos agrada de eso el Señor. Y lo decimos en el temor de Dios. Y en el nombre de Jesucristo. Y conforme la palabra de Dios. Aleluya. Amén.